Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Elefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y montón de cosas más Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ey, un temiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Intonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Embidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E nuestra ilusión va intentando imaginar Con solita inquietud una infancia sin maldad Veo, veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la O ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oye, escuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Olvidaba de observar que ese diablo odiar, que el oro harán, que ese comer horror hasta el final Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la U ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si, 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 eso, si, si, sí, eso, si, si, eso no, 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 es así Con la unión te hizo la U ¿Qué planeta unificó? ¿Qué universo se le unió? ¿Qué es la U de la unidad? Veo, veo, quedas una cosita y que cosita es Empieza con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 esa sí Sí, 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 eso sí, 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 l'ego es el final, cha-cha-cha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el día 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 Poder Todo el día Todo el día Adiós Todo el día Todo el día Qu Dame Todo el día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pat, pat, pat your knees, pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet, stomp your feet together. Stomp, stomp, stomp your feet, stomp your feet together. Now, let's blink our eyes. Blink, blink, blink your eyes, blink your eyes together. Blink, blink, blink your eyes, blink your eyes together. Get ready to wiggle your ears. Wiggle, wiggle, wiggle your ears, wiggle your ears together. Wiggle, wiggle, wiggle your ears, wiggle your ears together. Now, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. ¡Suscríbete al canal! 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 Good luck going with ya End up in a stew